La obra tiene un costo aproximado de los 200 millones de pesos y donde parte de esos recursos ya la compañía contratista lo había recibido según los afectados. Los representantes de las juntas de vecinos de Las Charcas en Santiago piden al gobierno su intervención para que la obra sea concluida. Todas las organizaciones de Las Charcas han hecho todo lo que se puede hacer humanamente posible para que se reinicie esta construcción y de nada ha valido. Hay personas que tienen que mandar a sus hijos a otras comunidades porque aquí mismo no tienen la oportunidad de estudiar porque aquí ya está muy saturado. Debido a ese problema son muchas las dificultades que confrontan los padres de los estudiantes para enviarlos a los centros educativos de la zona. Y con ocho años de este liceo paralizado, donde la comunidad es la más perjudicada, la escuela primaria ha tenido que donarle espacio al liceo y están ellos en situación precaria para que el liceo pueda funcionar. Muchos dicen que porque no tiene su hijo en la escuela no le importa, pero eso es algo de todo. Entonces por eso debemos luchar para que este liceo se haga realidad. Todo el área de construcción del plantel escolar, ubicado en la carretera que comunica a Jánico con Santiago, está arropado entre maleza y sin la más mínima protección. Durante la paralización de esta construcción de aproximadamente ocho años, de aquí se han llevado persianas, puertas y otros equipos de construcción. En Santiago, Luis Manuel Váez, Noticias S&N.